Música ¡Buenos, bueno! ¡Buenos, bueno! ¡Buenos, bueno! Tengo ese M de que te que Para tonita mi gente El público siempre baila Armando un buen ambiente Traigo ese verga que tenga Para toda mi gente Que el público siempre baile Armando un buen ambiente El grupo Camaro Show No se cansa de tocar Y la gente está prendida Vamos todos a bailar El grupo Camaro Show No se cansa de tocar Y la gente está prendida Vamos todos a bailar Si tú te mueves para allá Yo me muevo para acá Me grifan a la nalga No paremos de bailar Si tú te mueves para allá Yo me muevo para acá Me grifan a la nalga No paremos de bailar ¡Uepa! ¡Venga, venga! ¡Vamos a la pista! ¡Vamos a la pista! Y este es el Camaro Show ¡Muévelo, muévelo! ¡Saborcito! Traigo ese verga que tenga Para toda mi gente Y que el público siempre baile Armando un buen ambiente Traigo ese verga que tenga Para toda mi gente Y que el público siempre baile Armando un buen ambiente ¡Muévelo, muévelo! ¡Muévelo, muévelo! El grupo Camaro Show No se cansa de tocar Y la gente está prendida Vamos todos a bailar El grupo Camaro Show No se cansa de tocar Y la gente está prendida Vamos todos a bailar Y tú te mueves pa' allá Yo me muevo pa' acá Me gritan la nalga No paremos de bailar Y tú te mueves pa' allá Yo me muevo pa' acá Me gritan la nalga No paremos de bailar ¡Muévelo, muévelo! ¡Arriba los bailadores! ¡Arriba la colonia Miguel Alemán! ¡Sabor, sabor! ¡Muévelo, muévelo! Si tú te mueves pa' allá Yo me muevo pa' acá Me gritan la nalga No paremos de bailar Si tú te mueves pa' allá Yo me muevo pa' acá Me gritan la nalga No paremos de bailar ¡Rumbo! ¡Labor, sabor! ¡Muévelo! ¡Luca, mira! ¡Y las manos arriba! ¡Las manos arriba! ¡Muévelo, muévelo, muévelo! Y siguenle bailando, siguenle gozando Para la gente que está sentadita Vámonos a la pista Y 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 vámonos a la pista Vámonos gozando, vámonos bailando Los temitas que tenemos grabados Te llamo la negra borracha Para que lo baile sabrosito Hice de esa manera ¡Vuelvelo, vuelvelo! Y la gente de los de Mejía Ahí viene la negra recha A la que le gusta bailar La que cuando malo baile Nunca para de tomar Ahí viene la negra recha A la que le gusta bailar La que cuando malo baile Nunca para de tomar ¡Vuelvelo, vuelvelo! Es el Camacho Y toca el grupo Camaro Ella calienta la pizza Con su rico meneadito La gente ya se subnotiza Y toca el grupo Camaro Ella calienta la pizza Con su rico meneadito La gente ya se subnotiza La negra mueve la cadera Adelante y para afuera Bailando el pasito perrón Se le acelera el corazón La negra mueve la cadera Adelante y para afuera Bailando el pasito perrón Se le acelera el corazón A ella le gusta bailar Con la boteña en la cabeza Porque siempre anda borracha En toditita la fiesta A ella le gusta bailar Con la boteña en la cabeza Porque siempre anda borracha En toditita la fiesta La negra mueve la cadera Adelante y para afuera Bailando el pasito perrón Se le acelera el corazón La negra mueve la cadera Adelante y para afuera Bailando el pasito perrón Se le acelera el corazón Bailando el pasito perrón La negra mueve la cadera Adelante y para afuera Bailando el pasito perrón Se le acelera el corazón La negra mueve la cadera La negra mueve la cadera Adelante y para afuera Bailando el pasito perrón Se le acelera el corazón Siguele bailando Siguele gozando Y vamos a regalar las palmitas Para la quinceañera Venga todos las palmas arriba Y las palmas arriba a todos Con las palmas arriba a todos Con las palmas arriba a todos Con las palmas arriba a todos Palmas, palmas, palmas arriba Palmas, palmas, palmas arriba Palmas, palmas, palmas arriba Palmas, palmas, palmas arriba Eso Síguele gozando, síguele bailando Para mi gente que está sentadita Vámonos a bailar mi gente hermosa, vámonos a gozar Y vámonos bailando rico y suavecito A ver las mujeres chingonas ¿Dónde están las solteras? ¿Vinieron o no vinieron las solteras? Levante la mano a las solteras Y arriba las solteras Y arriba las solteras 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 ¡Ea! Y las mujeres que chingan al marido Pero con la quincena ¡Ea! ¿Y dónde están los hombres? También hay hombres, compadre Y arriba, arriba los hombres 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 De arriba, arriba a los hombres De arriba, arriba a los hombres Eso Sígueme gozando, sígueme bailando para toda mi gente hermosa De los temitas que tenemos grabados se llama Yo si bailo, vámonos bailando, vámonos gozando Dice de esa manera Y ahí la llevas tía, ahí la llevas Muévelo Así bailo con Andrea, porque Andrea se sabe bailar Así bailo con Andrea, porque Andrea se sabe bailar Que no baile muy arrecho y yo no la puedo controlar Que no baile muy arrecho y yo no la puedo controlar Cuando llegamos al baile, ella luego me saca a bailar Cuando llegamos al baile, ella luego me saca a bailar En medio de tanta gente ya comienza a zapatear En medio de tanta gente ya comienza a zapatear Zapatea, zapatea, zapatea Y que se reviente la correa Zarantea, zarantea, zarantea Andrea que rico lo menea Zapatea, zapatea, zapatea Y que se reviente la correa Zarantea, zarantea, zarantea Andrea que rico lo menea Yo sé que bailo con Andrea Porque Andrea se sabe bailar Yo sé que bailo con Andrea Porque Andrea se sabe bailar Yo no bailo muy arrecho Yo no la puedo controlar Yo no bailo muy arrecho Yo no la puedo controlar Cuando llegamos al baile Ella luego me saca a bailar Cuando llegamos al baile Ella luego me saca a bailar En medio de tantas que te ya comienzas a patear En medio de tantas que te ya comienzas a patear Zapatea, zapatea, zapatea Y que se revienta la correa Zarantea, zarantea, zarantea Andrea, Corri, Colomenea Zapatea, zapatea, zapatea Y que se reviente la correa Sarantea, sarantea, sarantea Andrea que rico lo menea Muévelo, muévelo Y arriba la quinceañera Muévelo Damas y caballeros Y hacemos una breve, pequeña pausa Y amenazamos con volver Vamos a una pausa Vamos a una pausa y regresamos